Yo, yo, viene G-Pin Records, secuelas, RAPSAM, el Blacky Sonner, 2011, vas a hacer mi alma El día de Juárez nace el ayer, ya se ha marchado pero nunca volvé Más que ha pasado, menos bien que más, aquí todo sigue estando igual El día de Juárez nace el ayer, ya se ha marchado pero nunca volvé Más que ha pasado, menos bien que más, aquí todo sigue estando igual Vuelvo al camino elegido a base de un sueño, por más que quiero no encuentro forma de huir del recuerdo Nuevos tiempos desecho en mi espera de los más viejos, los momentos, vivencias y amistades se ven más lejos Nuevo comienzo, el folio otra vez está en blanco, entre mis metas está ya no sufrir tanto Por más que escalo vuelvo y caigo en lo mismo, una falsa ilusión que tras sufrir le escribo Busco el cariño perdido que no encontré, quiero despertar mañana y en el ayer Volver a ver de nuevo un amor sincero, perdido y entre promesas que no comprendo Y creo que me muero cuando veo lo que dices, por ser adicto a lo que me es más difícil Mi mano escribe mientras mi cora llora, mírame ahora el más fuerte cayó a la lona Otra poesía rota, otra escapatoria al mundo, otra rola de otro triste puerta vagabundo Que no hay el rumbo de esta vida, que ver su pasado y es su mejor salida Va pasando el tiempo, ha reído, ha llorado, soy feliz con lo que tengo sin sufrir por lo que no ha llegado Estoy tranquilo, no enojado, camino en suelo mojado, con el cielo despejado y un corazón nublado Vamos en el ayer que me he dejado, me mantengo alejado de la mente de un dejado Y mi sonrisa entre tus labios, hoy la vida me ha enseñado a no ver viejos calendarios Ok y adiós, para rogarle solo adiós que al fin y al cabo tengo dos Manos, corazón y voz, no me preocupen los años que no llego ni a veintidós En este mar de soledad pidiendo tregua, me muerdo la lengua como jinete sin yegua Hoy me falta la certeza de olvidar a la tristeza sin tomar una gota de cerveza No todos los que te rodean son amigos porque charlan y bromean Desde ayer traigo esta idea, de cargar este pasado estoy cansado Que de no haberme pasado no se que hubiera pasado De mis vivencias yo de nada me arrepiento Me dolió a aprender lento que todo llega a su tiempo Nada me pueden porque al fin y al cabo De la realidad sigo siendo esclavo Quizá llegue a mañana, tal vez a la otra semana No lo sé, pero sé que no regresaré el ayer Las personas que se han ido, los sueños que se han perdido Todo lo que dejando pasar, tirándolo al olvido Busco recuperar y darle sentido a mi vida De nada sirve ocultarlo con una falsa sonrisa Mirada triste, corazón roto sin cura Lo único que consuela es que nada para siempre dura A pesar de lo vivido nada ha podido tumbarme El ayer fue el maestro que enseñó a siempre levantarme A no bajar la vista aunque los días sean tristes A siempre ir adelante y luchar por lo que quisiste Buscar la solución no es renacer mi corazón Sino expresar todo lo que siento en una sola canción Se han marchado grandes días que tenían alegría Se convirtieron en noches frías de melancolía Lo que quise ya lo hice fue lo que siempre busqué Tengo un triste pasado solo por mi forma de ser La situación es complicada, está perdida mi mirada Por querer recuperarlo cuando ya no queda nada Cuando ya no queda nada Después de ayer El día de hoy muere y nace el ayer Ya se ha marchado, ahora nunca volvé Aunque ha pasado, menos bien que mal Aquí todo sigue estando igual El día de hoy muere y nace el ayer Ya se ha marchado, ahora nunca volvé Aunque ha pasado, menos bien que mal Aquí todo sigue estando igual ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video